manejar el 85% de los negocios entre Argentina e Inglaterra, en realidad entre Argentina y el resto del mundo. Y Argentina lo que le iba a dar era un tratamiento benévolo, un buen tratamiento, digamos, bueno a las empresas que eran radicadas en nuestro país, que eran también de índole británico, y además los iba a colaborar en una especie de investigación que iban a realizar de comercio en cuanto a las carnes para darle beneficios razonables, para que tengan mayor eficiencia y que puedan tener mejores ganancias, digamos. En realidad esto fue criticado durante muchas sesiones en el Senado de la Nación por parte de Raipeto, Nicolás Raipeto y Lisandro de la Torre, que ellos planteaban que era una especie de obligación lateral que tenía nuestro país para con Inglaterra y que no había un beneficio mutuo. Cabe aclarar que los sectores más poderosos y quizás concentrados de nuestra economía, en términos, digamos, de frigoríficos y de hacienda y demás, no tenían críticas con este proyecto, si ellos planteaban que esto iba a afectar a los sectores más pequeños, más reducidos dentro del país, y que los iba literalmente a hacer desaparecer y no los iba a beneficiar. Entonces, esto que iba a generar que el gobierno argentino perdió cualquier tipo de capacidad de control externo del comercio. Es decir, nos quedamos prácticamente sin un control de parte del Estado. Queda todo en manos del gobierno británico, por lo que estábamos firmando en ese momento. Esto dio lugar a un debate muy acalorado, sobre todo en una serie de preguntas, cuestionamientos a los ministros que fueron a defender el proyecto, que fue el ministro de Hacienda, sí, que fue el ministro de Agricultura, en realidad, y fue el ministro de Hacienda. Federico Piner, el ministro de Hacienda, y el ministro de Agricultura era Luis Duau, digamos. ¿Quién era Luis Duau? Luis Duau era un gran terrateniente, que era un gran terrateniente, que lo que hizo fue defender, digamos, el proyecto, digamos, obviamente del gobierno, y ambos no fueron del todo contundentes, porque las críticas continuaron, hubo cinco sesiones críticas, en donde se cuestionaba la situación, y nada, esto terminó en nada más ni nada menos que un asesinato, un disparo, al senador Bordavere, que era un senador socialista, que en el medio de esta sesión crítica que hay de estos cuestionamientos del gobierno, terminó en un escándalo político y nacional, porque, sobre todo, estamos hablando de un tema tan cuestionado como era el acuerdo, el convenio vinculado a la carne, a los frigoríficos, y de repente aparecía una persona muerta en un congreso de la nación de nuestro país, un hecho inédito en la historia. Obviamente que hubo una investigación, porque esto que generó automáticamente va a perjudicar al gobierno, porque no se va a licuar la firma de este tratado, los frigoríficos extranjeros también van a perder este supuesto beneficio que van a tener, y esto que hizo, se aceleró la aplicación de las leyes de carnes en Argentina, y empezó a haber más controles de parte de nuestro país a los frigoríficos, sobre todo en materia cambiaria y fiscal, por la dificultad que había inicialmente para burlar controles. Entonces, es como que el gobierno tuvo que adoptar otra postura, porque se dio cuenta que la situación lo había sobrepasado y que era un escándalo político, ¿no? Entonces, es un hecho que marca de sobremanera lo que pasa en la época, ¿no? Después, para continuar, tenemos el periodo de Ortiz y Castillo, que sea entre 1938 a 1942, que está Ortiz, y después del 42 al 43 está Castillo. Lo que sí les quiero destacar antes de continuar es que entre 1930 y 1943 nosotros tenemos lo que se denomina una década infame, ¿no? Una década en donde el fraude electoral era lo que primaba y había una búsqueda, un intento de búsqueda para mejorar esta situación, pero la realidad es que se anulaban comicios, se observaban comicios que eran convenientes para un sector y para otro no. Entonces, era una situación infame, una situación realmente difícil porque también era la primera vez que con fuerza los militares, por primera vez en la historia, tomaban el poder. Entonces, también había todo un significado atrás de eso, ¿no? Que hacía que el orden democrático, digamos, el débil orden democrático que había, se pusiera en tensión con sistemas no democráticos como los gobiernos de facto, de hecho. Bueno, Ortiz y Castillo, Ortiz era el presidente y Castillo era el vicepresidente. Ortiz era un radical, alvearista, y Castillo era un conservador, es decir, había como una alianza que justo logra que se amalgame esa mezcla de alguna manera ideológica que tenían sus diferencias, por supuesto, tanto económicas como políticas. Y Ortiz fue elegido, bueno, con un comicio fraudulento en 1937. Ortiz, ¿quién era? era un abogado, era, digamos, un defensor, un representante de empresas ferroviarias británicas, y tenía un gran problema de salud, que era la diabetes, que es lo que lo deja ciego. Después, y por eso, Castillo asume el último año del mandato a cargo, ¿no? Castillo era un catamarqueño, era un representante de las fuerzas conservadoras, y de alguna manera era antipersonalista, pero contrabalanceaba lo que pensaba Ortiz, digamos, como dos actores que tenían sus diferencias, dos autoridades que no pensaban lo mismo, que era una fórmula, ¿no? Durante el gobierno hubo, de ellos, un gran clima de agitación, porque lo que se buscaba era poner fin a los comicios, al fraude en los comicios por parte del oficialismo, que se reiteraban todos y cada uno de los actos electorales, como le mencionaba recientemente. Ortiz lo que busca es modificar esta situación, pero Ortiz por ahí pone el foco en lo que solo a él le convenía, ¿no? Porque no se pronuncia sobre un fraude en Buenos Aires en 1939, pero sí se pronuncia sobre un fraude en las elecciones en Catamarca, ¿no? Justamente el lugar de donde era el vicepresidente, y eso es que genera que la relación entre el presidente y el vicepresidente entrar en tensión, hubiera un quiebre porque era como que el presidente estaba interviniendo en la provincia el vicepresidente cuando en realidad había otras situaciones también de fraude en el resto del país, pero no tuvo la misma posición en todos los actos y en todos los hechos democráticos, digamos. En materia internacional, hago un paréntesis porque el libro va poniendo así algunos títulos y después vuelve a retomar algunos temas, en 1939, bueno, como les decía, había dado comienzo la Segunda Guerra Mundial, se invade, Alemania invade a Polonia, entonces comienza la guerra, y Argentina, otro de los temas candentes del momento era a quién iba a apoyar, o sea, cómo se iba a manifestar, si se iba a mantener neutral, por ejemplo, como lo había hecho en la Primera Guerra Mundial, que había sectores que pretendían y fomentaban el neutralismo, o si íbamos a estar a favor de alguno de los dos polos que disputaban la guerra, ¿no? Entonces teníamos una sociedad dividida, ¿por qué? Porque por un lado teníamos los nacionalistas que decían, che, nosotros no queremos, vamos en contra del imperialismo británico y de Estados Unidos y no queremos favorecer a los aliados, y hay otros sectores que eran pro-nazis, que internamente, incluso el ejército tenía algunas, digamos, digamos, tenían, los atraía a algún sector también pro-germánico y en otro caso eran más pro-aliados, ¿no? Por ejemplo, los pro-aliados eran el expresidente y justo, y los pro-germanistas, si bien no eran fanáticos de Hitler, pero sí valoraban quizás la disciplina y la profesionalidad del ejército alemán. Entonces, en esa época, dado estas situaciones, había dos temas particulares en la época de Justo y Roca y Ortiz y Castillo. Era la lucha contra el fraude por una parte y la posición a partir de 1939 ya con Ortiz a la cabeza que iba a tener Argentina respecto a la Segunda Guerra Mundial. Si vamos a adoptar definitivamente una posición o no la vamos a hacer. En lo económico, la Segunda Guerra Mundial favorece obviamente los intereses argentinos porque todos los productos agropecuarios, sobre todo los que se exportaban, Argentina empieza a tener una producción de manufactura, es decir, empieza a producir los productos industrializan sus productos pero los industrializan tanto para su mercado interno porque no llegaban de afuera los países desarrollados que estaban en guerra entonces no mandaban productos, no exportaban entonces Argentina empezó a desarrollar su propio mercado interno pero también Argentina empezó a exportar porque los países que estaban en guerra no tenían y no les alcanzaba con la producción propia interna además habían como estaban en guerra habían puesto en prioridad otras cuestiones vinculadas a la producción que no eran los alimentos entonces entre otras cosas por supuesto entonces Argentina ya empieza a exportar también más ya que se hace difícil luego cobrar cobrar dinero en dinero lo que se exporta pero Argentina empezaba a tener mucha más actividad industrial entonces Argentina empezaba a tener muchos más trabajadores el conflicto con Estados Unidos siempre se dio en el marco de esta tensión internacional en las conferencias panamericanas ¿por qué? porque a ver Estados Unidos lo que buscaba era influenciar para que Argentina tomara una posición en contra Alemania porque tenía cierto conocimiento que Argentina tenía algunos vínculos no públicos más informales digamos con Alemania pero bueno lo que buscaba Estados Unidos era que Argentina se proclamara digamos a favor de los aliados en aquel momento ¿no? entonces ¿qué buscaban hacer en las conferencias panamericanas? buscaban tener digamos Estados Unidos tenía cierta hegemonía y la posición muchas veces era Argentina ¿por qué se da de esto? porque Argentina también tiene una gran relación bilateral con Gran Bretaña entonces lo que buscaba también Argentina era mostrarse y cuidar las relaciones con Inglaterra y además esto estaba vinculado a la relación que había entre la élite agrícola ganadera y comercial ¿no? y después había aspiraciones hegemónicas de Argentina que Argentina también quería ser un líder y un referente en América del Sur en cuanto a las posiciones y liderazgo entonces tenía su propia posición eso hacía que Argentina tomara sus propias decisiones y muchas veces buscara diferenciar de Estados Unidos entonces ya eso fue posible hasta un momento porque es de un momento en que la guerra mundial complica todo ¿por qué? porque Estados Unidos entra en guerra con el ataque que hay de Japón a Estados Unidos el ataque de Pearl Harbor en 1941 hace que Estados Unidos entre en guerra que anteriormente no estaba en guerra entonces ya ahí Estados Unidos empieza a jugar directamente y hay que destacar que Estados Unidos si bien tenía una posición más neutra ante ingresar la guerra tenía posiciones más favorables a los intereses europeos y fundamentalmente a su gran socio histórico que eran los británicos ¿no? no sé cómo venimos hasta acá o qué tal si tienen alguna duda alguna pregunta díganme y voy rápido genial bueno después por ahí se pueden pasar preguntas las pueden volver a comentar ahí en el en el chat porque por ahí estoy hablando y uno va hablando y se le pasa bueno para continuar un poco mientras Castillo está en la presidencia en 1943 aproximadamente obviamente la asume porque Ortiz estaba con diabetes estaba muy enfermo prácticamente ciego entonces Castillo se hace cargo de la presidencia obviamente que el fraude no tuvo vuelta atrás todos los comisos siguieron viciados por el fraude y sobre todo también por una gran influencia de las fuerzas conservadoras que ganaban las elecciones de todas las elecciones sorpresivamente y el socialista Pinedo planteó un plan de reactivación económica nacional que era como para tratar de que el país levantara un poco económicamente por los efectos que podía generar la segunda guerra mundial que estaba generando la segunda guerra mundial pero sobre todo en realidad lo que sí quiero que por ahí lo tengan presente es que este plan Pinedo se dice que es el antecedente muchas veces de lo que después el peronismo más adelante plantea como su hoja de ruta ¿no? lo que en realidad buscaba el plan Pinedo era reactivar la economía pero hacerlo obviamente con un manto de proteccionismo con un manto de industrialización pero que esa industrialización estuviera abierta al comercio y al vínculo con Estados Unidos y que se fomentara un mercado de capitales digamos esta propuesta al obviamente de Castillo que era quien goberna no tuvo apoyo político ni económico suficiente por lo cual lo que hay que decir es que fue una propuesta que cayó en saco roto y que obviamente no tuvo el resultado esperado ¿por qué? porque no contó con el apoyo de quienes gobernan básicamente fue solo una propuesta por parte de la oposición después tenemos más adelante el GO el grupo de oficialistas unidos de oficiales unidos que era era un grupo de militares de mandos medios y mandos altos en donde se juntaron en una logia militar en donde tomaron el poder digamos se constituyó en 1943 lo que hay que decir es que el GO cuando se hace cargo a través de Pedro Ramírez era muy complejo el gobierno digamos porque ahí tenemos un nuevo gobierno de facto porque era un grupo de militares todos los militares no pensaban igual por ejemplo había azules y colorados todos los sectores militares digo la infantería la caballería la artillería bueno todos los no pensaban igual claramente tenían sus intereses entonces era un cabildero en reuniones permanentes que hacían que sea muy difícil gobernar en esas condiciones cuando uno no puede tomar decisiones entonces esto fue complejo digamos de llevar adelante la realidad y lo que hay que decir que en aquel momento el candidato para ese momento para las elecciones era justo para ser presidente nuevamente pero que pasa justo fallece después estaba la posibilidad que Patrón Costa sea el candidato pero ese referente robustiniano Patrón Costa que iba a ser el candidato que era un empresario azucarero con una inclinación aliado fila digamos vinculado a los aliados generó que muchos actores neutralistas lo rechazaran y se diera el golpe entonces ahí es cuando se viene el golpe del GOU y ahí está se hace cargo Ramírez posteriormente entre 1944 y 1946 tenemos la existencia del gobierno digamos de Ramírez y Farrer que si bien quien estuvo a cargo entre 1944 y 1946 sobre todo en 1944 para asumir el gobierno y lograr hacerse cargo también de la conducción política del país fue Rawson pero si bien Rawson estuvo a cargo fue Pedro Ramírez el que termina haciéndose cargo porque Pedro Ramírez había sido un ministro de Castillo entonces como tenía buena relación con Castillo en aquel momento y había sido ministro quedó como presidente las fuerzas políticas lo reciben bien este golpe pensando que podía favorecer el 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 continuismo de a ver del anticomunismo digamos de buscar eliminar el comunismo de alguna manera y pensaban que ese generaba un ambiente propicio para las próximas elecciones casi todos los ministerios y cargos importantes para los militares en todos estos fueron para los militares pero lo que quiero rescatar es que lo que sobresalía el ministro que sobresalía era el ministro de guerra que era Almino Farrell que estaba naciendo el vicepresidente y buscaban bajar un poco los ánimos de agitación política y de tensión permanente ¿qué medidas toma Ramírez y y Farrell digamos toma perdón Farrell perdón perdón Ramírez y Farrell ¿qué medidas toman? a ver prohíben el partido comunista la primera decisión que toman intervienen algunas organizaciones en las que se encontraban aquellas que tenían relaciones con los aliados la línea de pensamiento se fomenta y se potencia lo que es la línea de pensamiento de la extrema derecha sobre todo con el católicismo ortodoxo y además se intervienen universidades que dejan cesantes en estas universidades o sea apartan de los cargos a muchos docentes que no coincidían con sus ideas porque ellos pretendían transmitir una idea ultra católica que querían implantar en la sociedad nuevamente y además buscaron imponer la enseñanza religiosa en las escuelas obviamente que esto trae un conflicto con los centros de estudiantes con las autoridades docentes porque de alguna manera empezaba a aparecer esto de bueno la ley 1420 ya estaba establecida antes pero de la laicidad en materia evocativa y tenemos un gobierno que era un gobierno que de repente establecía un retroceso en materia educativa porque habla de nuevo de educación religiosa en espacios públicos entonces además de esto estaba el conflicto de la guerra mundial que había una presión de Estados Unidos para romper relaciones con el eje y declararnos a favor de los aliados entonces para Argentina esto como yo les había mencionado anteriormente es una cuestión de honor no ceder ante Estados Unidos pero para Estados Unidos era importante que el gobierno militar sospechado de vinculaciones pronasis se opusiera definitivamente a el sector del eje y adhiriera también a los aliados no sé si ahí estamos más o menos bien se va entendiendo chicos si alguien quiere decirme algo bienvenido se me abrió encima acá no sé qué cosa voy a hacer bueno seguimos quien quiere preguntar si en el GO estaba o sea Perón apoyaba al GO mira a ver Perón a José Félix Udiguru que digamos hizo el golpe estuvo a cargo del golpe de 1930 lo apoyó digamos y después vamos a ver si ha estado apoyando los gobiernos o sea era militar y apoyó a los gobiernos militares pero digamos después vamos a ver que en la presidencia de Adelmiro Farrell él acumula tres cargos públicos en simultáneo que lo dice el mismo material él es secretario de digamos de trabajo y previsión social es ministro de guerra y es vicepresidente de la nación de alguna manera digamos Perón sí estuvo vinculado a a los gobiernos de facto era militar apoyó a los gobiernos de facto y después también él mientras gobierno sufrió los gobiernos de facto de alguna manera porque tanto el segundo como el tercer periodo democrático bueno el tercero digamos también fallece en pleno gobierno pero el segundo también él pierde el gobierno por un por un golpe de estado digamos o sea acuérdense que los militares si bien él era parte de los militares era parte era general y demás no todos pensaban iguales había líneas internas había diferencias en el 55 cuando se hace un golpe de estado había una línea que eran más bien los colorados los que de alguna manera impulsan el golpe de estado y en el 66 que tenemos otro golpe de estado había otra línea que eran más bien los azules los que de alguna manera impulsaban este golpe de estado y eran pensaban distinto eran de lugares distintos y tenían una posición distinta frente al peronismo para algunos el peronismo era mala palabra un lugar cerrado o sea hectárea y venían por ejemplo de la provincia de Buenos Aires o de la capital y para otros entendían que el peronismo había sido algo por ejemplo que salvó a los trabajadores del comunismo todo en aquel momento el comunismo era una mala palabra hablar de comunismo era lo que había que combatir así que nada eso para que lo tengan presente y lo tengan en cuenta no sé exactamente vos decís en este golpe no sé en el GO y mira había oficiales de mandos medios en mandos altos no te sé decir exactamente entiendo que habían estado tanto azules como colorados involucrados en el GO pero sí te puedo decir que en el 55 o en el 66 fue como más marcado quién apoyó a quién y quién estaba de cada lado de alguna manera después otro de los tips que les va marcando el apunte es la relación de los actores de trabajo con Perón y lo que les decía recién desde 1930 del 29 empezó la segunda guerra mundial mediados de 1930 teníamos lo que empezaba a denominarse la sustitución de importaciones en donde crece la industria nacional en la gran migración interna ¿por qué? porque se necesitaban trabajadores y personas que estuvieran dispuestas a laburar en determinados centros urbanos que sobre todo eran la provincia de Buenos Aires capital federal y esto altera obviamente la distribución poblacional del país y altera los vínculos también con relación a los sindicatos porque inicialmente los sindicatos podemos ver primero a ver primero los sindicatos tenían que ver con una vinculación más bien de tinte comunista socialista pero con la existencia de Perón en el gobierno la vinculación que tuvo y el acercamiento que tuvo Perón desde la secretaria y vinculado a los sindicatos y a los gremios de alguna manera cooptó a los sindicatos ¿no? entonces pasaron a transformarse directamente en algunos casos y que los sindicatos respondieran directamente al peronismo ¿por qué? lo que les decía recién Perón formó parte de la secretaria de trabajo había una acción sindical muy fuerte porque había llegado a un 70 un 80% de sindicalización de los trabajadores y había nuevos sindicatos porque había nuevas actividades en las que se filiaban los trabajadores y había esto se había transformado deliberadamente en un actor clave entre los trabajadores y entre digamos los trabajadores y el capital era un intermedio entre el capital y el trabajo ¿no? siguiendo con esto en 1944 Argentina finalmente toma una decisión por primera vez Argentina toma una decisión en la que rompe las relaciones con Alemania entonces de esa manera se cede ante las presiones de Estados Unidos obviamente esto está mal recibido por parte de los neutralistas y nacionalistas que estaban más decididos también dentro del ejército y eso provoca la caída de Ramírez ¿no? la caída de Ramírez que significa el reemplazo por Farrell que Farrell era también muy allegado a Perón digamos ¿qué sucede? en agosto del 45 bueno es un caso particular Farrell se va a Paraguay y Perón asume estos tres cargos que le mencionaba que era tanto vicepresidente ministro de guerra secretario de trabajo y previsión socia con esto está a la vista que Perón era un actor clave y determinante como militar en los gobiernos de facto los gobiernos no democráticos una fecha importante que tienen que por ahí tener en cuenta que es el famoso día de la lealtad peronista que le llaman es que hacia el 17 de octubre es conocido como el día de la lealtad peronista ¿por qué? porque a ver Perón había empezado a tener una gran relevancia con sectores obreros trabajadores y en la sociedad en general que los militares empezaban a mirar dentro de su propio espacio y darte ojo entonces nada lo expulsan lo echan pero bueno obviamente va a la isla Martín García en donde es detenido lo obligan a renunciar en definitiva lo echan lo expulsan y el 8 de octubre de 1945 sucede esto y tanto Eduardo Arte Perón como Cipriano Reyes que es un empresario un dirigente de la carne de Berisso y lo que hacen es buscan impulsar una movilización para solicitar y reclamar tanto los hombres y las mujeres que se expanden por Buenos Aires por La Plata para que Perón saliera deje de estar detenido entonces Perón evidentemente con esta movilización nacional gana centralidad genera por su carisma una relación más directa con sus seguidores y para sorpresa de muchos tanto de militares como de la oposición Perón pasa a ser un candidato directo para lo que serían las próximas elecciones frente a un hecho como era la expulsión de Perón dentro de un gobierno militar Perón aprovecha esa expulsión de alguna manera políticamente y por la movilización que genera en el país se marca como un referente que les digo va a ser el próximo presidente del país pero antes de eso quiero darles algunos datos más contra quién se enfrenta qué sucede la fórmula de Perón se va a enfrentar contra Tamborín y Mosca Tamborín y Mosca lo que generaron fue una colisión llamada Unión Democrática esta Unión Democrática forman parte de alguna manera los enemigos del peronismo que eran los comunistas los rivales digamos los comunistas los socialistas y los radicales qué sucede Tamborín y Mosca tenían un apoyo de Braden que Braden era el embajador de Estados Unidos había asumido tal el papel también de protagonismo en la campaña que aprovecharon por parte del peronismo sobre todo Perón y lo que plantean era Braden o Perón en definitiva era Estados Unidos o el proyecto nacional popular católico de Perón en realidad nacional populista y católico de Perón esa es la frase exacta digamos como se lo manifiestan en los textos en 1946 como les decía gana Perón como gana gana con el 46 con el 54% de los votos asumen un momento inmejorable en materia económica porque habíamos hablado de la sustitución de importaciones bueno el banco central pasa a tener 1700 millones millones de dólares frescos líquidos en materia económica evidentemente eso se logra por el proceso de sustitución de importaciones por la industrialización pero bueno evidentemente como todo dinero cuando se tiene mucho y se utiliza después del poco tiempo cuando no hay más dinero empiezan las crisis digamos y eso fue lo que pasó posteriormente al principio fue un momento donde había mucho mucho dinero mucho se había destinado mucho se había dilapidado en realidad mucho dinero entonces generó que hacia el futuro bueno empezara a haber recesión y empezara a haber crisis posteriormente porque no había plata básicamente al Estado Nacional le pasó lo que le suele pasar acá que cuando se queda sin dinero empieza a tomar deudas o imprime billetes como está sucediendo actualmente la reforma constitucional del 49 central en el gobierno de Perón porque Perón lo que manifestaba es que su proyecto populista nacionalista y católico no era compatible con las ideologías de 1953 de la Constitución Nacional ¿por qué? porque la Constitución Nacional lo que se planteaba por el constitucionalismo que se veía por las ideas que se veía que era liberal individualista y decimonónico es decir era completamente distinto a lo que estaba planteando Perón y entendía que para consolidar la revolución había que modificar la Constitución ¿no? que una de las grandes de las búsquedas que había era la relación indefinida por parte de Perón o sea detrás de esta reforma constitucional ya le voy a mencionar muchos de los cambios que pretendía lo que se buscaba era una relación indefinida bueno hacia 1948 Perón en su sesión inaugural establece la necesidad de reformar la Constitución Nacional había algunos proyectos de reforma se presentan finalmente seis proyectos en donde prevalece el proyecto de Héctor Cámpora que Héctor Cámpora es un peronista de izquierda que después vamos a ver que va a ser presidente en Argentina durante 49 días lo que hace es cuando se plantea la reforma constitucional hay dos cuestiones que acá se plantea en primer lugar no se apegaba el pedido de reforma constitucional violaba lo que se llamaba el artículo 30 que decía que la declaración de la necesidad de la reforma no incluía específicamente y concretamente que se iba a modificar o sea se podía modificar el sistema de gobierno se podían eliminar derechos declaraciones garantías nadie sabía era como un texto muy vago en donde no sabía qué podía suceder y en esas condiciones no se puede llevar adelante una reforma porque la constitución establecía que debía contener concretamente qué se iba a modificar qué temas se iba a tratar no se establecía si la reforma era total o parcial quizá era una constitución nueva y nosotros no lo sabíamos nadie lo sabía entonces decía revisar la constitución modificar suprimir agregar disposiciones para el pueblo todo muy lindo pero nada concreto era algo que generaba mucho ruido pero aparte estaba en contra de lo establecido por nuestro marco constitucional luego de esto se iban a celebrar las que son las elecciones convencionales nosotros primero tenemos que declarar la necesidad de reformar la constitución y luego hay que designar las personas que van a estar a cargo para la redacción y la modificación de la nueva constitución que se daban 180 días de promulgada la ley y que los requisitos para ser digamos convencional constituyente eran los mismos que para ser diputado nacional que era ser argentino o sí ser argentino nativo o por opción la redacción le daban absoluta libertad porque la la asamblea que se generaba el efecto le daban muchas facultades podía cambiar el sistema de gobierno la estructura del estado y el proyecto en la cámara fue tensa la discusión porque imagínense si así arrancamos el tema en donde no se aclaraba concretamente que se quería modificar pero a esto le sumaba todo tipo de descalificativos a los críticos es decir a los medios internacionales le planteaba que la clase política argentina y que sobre todo los gobiernos anteriores de la oposición querían boicotear la reforma y que no pretendían digamos la reforma que él buscaba entonces por eso la querían boicotear y posteriormente ¿cómo vamos? no puedo le hago una consulta que me quedó de las elecciones sí Perón asume en 1946 o 45 no en 46 hasta el 52 que es Perón Quijano y después viene Perón Tesaire gracias gracias de nada buenísimo y como les decía este proyecto en la cámara generó mucha tensión obviamente ¿no? y fíjense que para ver lo arbitrario y cómo se manejaban las cosas eran fotos del momento ¿no? había un diputado radical que había cuestionado esta situación que obviamente que eso al diputado lo terminan expulsando de la cámara por cuestionar el procedimiento llevado a cabo obviamente que la Unión Cívica Radical en aquel momento se retira incluso muchos se retiran también del propio partido es decir el proyecto perdía legitimidad era un proyecto impulsado por el peronismo y que tenía hasta ahora legitimidad y reconocimiento por parte del mismo peronismo o sea la verdad que cuando uno hace modificaciones es tan importante en una constitución en una carta magna es importante que todos los actores y actores tengan participación y puedan proponer también mejoras y transformaciones de algo que va a quedar digamos como es la carta magna ¿no? bueno el radicalismo obviamente pone en tensión da la discusión porque de repente el proyecto de reforma entró un viernes cuando los diputados no estaban sea una discusión fuerte que lo que se plantea era que para lo único que lo pretendían impulsar era para la reacción indefinida y después había otro tema más que era qué cantidad de diputados iban a aprobar la declaración de la necesidad de la reforma que eso es lo que se dio como discusión digamos si eran las dos terceras partes de los miembros presentes digamos o las dos terceras partes de la totalidad de los miembros estamos hablando de una reforma constitucional ¿qué sucedió? se terminó planteando de que sea de los miembros presentes porque el peronismo no tenía las dos terceras partes de la totalidad ahora no es lo mismo hablar del 66% de 100 por ejemplo que era la totalidad o del 66% de 51 que era o menos que eran los presentes entonces eso también dio lugar a una discusión y una interpretación que era muy repudiable porque vas a decir che pero al final vos estás aprobándote una declaración de necesidad de la reforma que no es clara que no es concreta pero también estás haciéndolo con una mayoría con una mayoría muy débil con una mayoría muy pequeña porque eran dos tercios de los miembros presentes o sea que si vos tenías 50 diputados y estaban presentes tus 50 diputados vos aprobabas un proyecto de declaración de necesidad de reforma entonces era muy cuestionable y además después vamos a ver el contenido también tenía su lógica todo esto que se planteaba las principales modificaciones de la de la de la constitución justicialista digamos planteaba alta grandes reformas en primer lugar planteaba la reforma del preámbulo en segundo lugar por ejemplo planteaba la función social de la propiedad privada hacia especial hincapié en los derechos del trabajo la enseñanza y la familia planteaba que el capital debía estar al servicio de la economía nacional que digamos debía ser elegido de manera directa el presidente con una reelección que iba a ser indefinida y que el Estado debía intervenir en la economía y monopolizar la actividad es decir plantea existencia de un Estado muy presente empresario podríamos decirlo directamente todas las provincias obviamente debían modificar sus constituciones con respecto a la constitución nacional como lo establece nuestra pirámide constitucional no obviamente que la constitución del 49 fue derogada pero fue derogada por un gobierno de facto la revolución libertadora y luego se realizaron una resolución por convención constituyente en Santa Fe en 1957 en donde en el 57 vamos a ver que hay otra reforma constitucional en donde se impulsan dos modificaciones agregado esto vamos a sumar el voto femenino que es un hecho muy trascendente también en la época del peronismo que en realidad data y tiene una antesala muy importante en cinco provincias antes de que el voto femenino se apruebe a nivel nacional en 1853 cuando se aprueba nuestra constitución nacional la constitución nunca hizo una distinción entre ciudadanos y ciudadanas siempre habló de ciudadanos en términos amplios la ley Sainz-Penia establece un voto universal es decir hablaba de electores nacionales ciudadanos nativos que estuvieran naturalizados mayores de 18 años de edad y además lo que planteaba era la obligatoriedad es decir que teníamos que estar inscriptos en el padrón electoral ¿qué sucedía? para el padrón electoral ¿quiénes se inscribían en el padrón electoral? los que realizaban el servicio militar y las mujeres no realizaban el servicio militar con lo cual de hecho las mujeres quedaban excluidas porque si bien normativamente no se las excluía pero sí hay que decir que en la práctica sí porque no estaban en los padrones entonces querían votar a una mujer y como no hacían servicio militar no la incorporaban en los padrones pero en realidad eso era parte de la realidad porque era mucho digamos había una cuestión cultural de la época en que lo que se creía o se pretendía o se planteaba en la época era que era correcto que las mujeres no ingresaran a la política ¿por qué? porque había que cuidar a la mujer de la lucha política porque algunos decían que no estaba intelectualmente dotada para comprender y entender la política es decir había como ciudadanos de primera y segunda gente o hombres que realmente sabían cómo había que votar a quién había que votar pero mujeres que no sabían entonces era una cuestión ni siquiera diría de género en aquel momento de sexo si eras hombre o mujer sabías o no sabías entonces era una cuestión cultural de época si hay que decir que este es un dato de color que en el 26 se reforma el código civil y la mujer que jurídicamente estaba en una situación de minoridad por que le reconocían determinadas capacidades civiles que eran menores de los hombres se le eliminó esa minoría ¿no? esa minoría o cierta incapacidad civil que eso fue también algo importante y simbólico pero para ir a lo concreto en materia del voto femenino en 1862 las mujeres eligieron para las elecciones municipales en San Juan si bien emiten un voto calificado pero no hay una distinción de los hombres esa es la primera vez que lo emiten pero en términos legales digamos fue cuando en 1914 San Juan habilita la intervención en las elecciones provinciales ¿no? es decir cuando San Juan la primera vez tiene una norma que habilita deliberadamente a las mujeres a votar y en 1927 en San Juan con una nueva constitución le da iguales derechos para el hombre y para la mujer imagínense lo avanzado de la constitución o sea de lo que fue San Juan en aquella época obviamente que en 1930 cuando viene el primer golpe de estado nacional tuvo cargo de Uriburu se da una intervención federal y que eso que hace suspender todo tipo de avance en materia de derechos eliminando obviamente las mujeres de los padrones y ampliando la lógica nacional digamos en donde la provincia digamos era solo rehén porque en muchos casos se ponían a dedo directamente los gobernadores o se los intervenían las provincias entonces era poco margen de acción que tenía en 1921 en Santa Fe se incluye el voto femenino en 1938 una ley orgánica pero lo importante es que hay tres provincias más Buenos Aires entre Río y La Rioja que también plantean la existencia de un voto femenino no todas lo tenían reglamentado es decir de todo implementado pero sí lo tenían aprobado es decir que en proyección iba a concretarse esto imagínense Buenos Aires una provincia tan importante ya lo tenían en prueba obviamente que hubo muchas organizaciones femeninas que luchaban por el voto fueron clave las mujeres socialistas sobre todo Alicia Moreira Justo una gran referente en materia electoral y sobre todo de la lucha por el voto femenino y este tema ya se había de nuevo había empezado a plantearse con Farrell por un decreto ley que al final no prospera pero en 1945 habiendo ya algunos proyectos de voto femenino es Eva Perón la que definitivamente plantea la necesidad de tomar cartas en el asunto para aprobar en 1947 a través de la ley 13.010 la elección o sea el voto femenino es decir por primera ley las mujeres iban a poder votar había mujeres de la oposición que no estaban de acuerdo y es cierto que no se hizo automáticamente el uso del voto porque recién fue en 1952 que las mujeres pudieron votar para la posibilidad de la reelección de Juan Domingo Perón no así para las elecciones convencionales constituyentes de 1941 tengamos en cuenta que había que realizar un padrón nuevo y empadronar a todas las mujeres que vivían en el país que fueron mayores de edad por supuesto otro de los puntos que establece el texto que es importante también es el renunciamiento de Eva Perón Eva Perón digamos fue presidenta del partido peronista femenino logró la adición de un montón de mujeres también en el movimiento peronista y fue muy importante y trascendental digamos para la vida democrática en aquel momento del país pero sobre todo del partido peronista porque también impulsó algunos congresos de carácter digamos congresos que fomentan y apoyan a todo el sector peronista femenino digamos que tuvo un gran éxito porque como les decía impulsa mucha más digamos participación de las mujeres y reconocimiento y representación de las mujeres ¿no? La CGT en un acto que en 1951 plantean y piden porque Eva Perón sea candidata vicepresidente para las elecciones de 1952 ¿no? En un acto de la CGT en donde hay probablemente dos millones de personas en donde bueno Eva obviamente lo que pide es tiempo para ver qué decisión tomar siempre digamos su discurso era en contra de la oligarquía y se manifestaba como una mujer del pueblo argentino pero ella después de un tiempo lo que planteaba es que ella no renunció a la lucha pero sí a los honores es decir ella no tenía interés en ser candidata vicepresidenta de hecho agradecía la propuesta ella creía que el peronismo debía estar unido y que la figura de Perón era la que la iba a unir pero bueno ella también estaba consciente de que tenía un cáncer de útero y que a lo poco tiempo de que bueno de que Perón asumiera la segunda presidencia ella fallece habiendo podido votar digamos para las elecciones de 1952 de Perón y por eso se reconoce como el día del renunciamiento donde hay una ausencia de ambición personal de hacerse cargo de un rol de un cargo de vicepresidenta de la nación en términos políticos a los 33 años de edad Eva Perón fallece salen electas en aquel momento 7 senadores y 24 diputadas con lo cual es un logro enorme para el país tener mujeres ya en las cámaras discutiendo y debatiendo y bueno también con el tema del cuerpo de Perón hubo todo un conflicto porque iba a quedar en la sede de la CGT hasta que se construyeron mausole obviamente después hubo golpes de estado entonces desapareció el cuerpo lo llevaron a Italia y Lanús después se lo devolvió a Perón cuando asume la tercera presidencia 20 años estuvo desaparecido el cuerpo el cuerpo en realidad estaba enterrado en Milán y Italia eso es lo que manifiestan que lo habían sacado del país cómo vamos hasta ahí la carta magna en la constitución nacional es la más importante que tenemos claro la constitución la carta magna son todos sinónimos bueno si quieren seguimos un minutito ley fundamental y no sé a qué se refiere ley fundamental la ley fundamental por ahí claro en 1947 se aprobó una ley que es la 13.010 que es la que establece el voto femenino le permite a las mujeres votar básicamente bueno la ley a votar y se elegía a votar y recién en 1952 para que quede claro es cuando las mujeres por primera vez pueden ejercer el derecho a votar y no así en la convención constituyente decimonónica tiene que ver con es como decir de 1800 de ahí venía de esa época venía la constitución así que nada las mujeres no votaron en el 49 para la convención constituyente sino votaron posteriormente en 1952 los tres cargos que tenía Perón era el de vicepresidente el secretario de trabajo y previsión social y el ministro de ministro de guerra exactamente bueno si quieren avanzamos un poquito ¿venimos bien con la velocidad o es demasiado rápido? es largo verán cuando van leyendo el libro que es largo bueno buenísimo además veo que hay muchos que siguen conectados así que está entretenida bueno disculpen que hice un mini corte pero por ahí como medio intensa la voz por ahí lo siento un poquito bueno seguimos creo que si mal no recuerdo la página 136 habla de la universidad en el peronismo y empieza en 1946 donde Farrell tiene la intervención en las universidades hay una ley universitaria que está impulsada por Perón que obviamente rige hasta 1955 que es cuando se da la revolución libertadora ¿qué contenidos tenía esa ley universitaria? la ley universitaria tenía como contenido en aquel momento es un nuevo funcionamiento administrativo se eliminaba la superación de la autonomía universitaria y pasaban a elegir las autoridades el gobierno nacional pero ¿qué significa esto? volvíamos a tener una autarquía y no una autonomía es decir si la universidad deja de poder elegir sus propias autoridades y se les impone el gobierno de Turma es decir el presidente de la nación decía quién debía ser el rector quiénes debían ser los decanos quiénes debían ocupar en muchos casos los cuerpos docentes porque también intervenía en la formación de los cuerpos docentes muchos docentes que se oponen al régimen directamente eran separados del cargo o sea nada más alejado de la excelencia académica y de la formación académica y educativa que es la cuestión ideológica es decir si no pensaba cómo quien impulsaba la ley me expulsaban entonces había una búsqueda un pensamiento no crítico por lo menos hacia quienes estaban y desde quienes gobernaban y los profesores titulares adjuntos después de sortear las pruebas de mérito que son los concursos básicamente eran elegidos por el Poder Ejecutivo Nacional es decir supónganse tres de nosotros rendíamos un concurso o por lo menos presentamos nuestros antecedentes y luego era el Poder Ejecutivo o sea el presidente el que decía quién de nosotros tres debía ser el docente a cargo tanto titular como adjunto lo cual era una locura absolutamente nada más alejado a una universidad crítica y una universidad con un buen nivel académico en 1954 tenemos un hecho importante la policía ingresa a la facultad de la UBA y disuelve un acto de agresado de ingeniería obviamente que ahí los centros de estudiantes lo desafían esta orden finaliza con un estudiante herido con muchos detenidos pero sobre todo también con una huella estudiantil que impulsaron muchos estudiantes que inclusive de la Federación Universitaria de Córdoba donde había estudiantes humanistas radicales conservadores independientes algunos que militaron en el peruanismo cuando estuvo proscripto también muchos eran parte del gobierno después de 1955 además se produjeron por momentos clausuras de los centros estudiantes no existían y había en algunos casos se liberan estudiantes detenidos mientras tanto lo que vamos a decir es que Perón pierde el liderazgo con la clase media empieza a tener enfrentamientos deliberados con la iglesia que era su socio en aquel momento y había grandes problemas con algunos gremios por huelgas que enfrentaba la dirigencia política no era en contra él pero sí lo afectaba a él el peronismo la clase trabajadora tenemos que decir que en la segunda guerra mundial la economía mejoró muchísimo la industria pasa desde 1935 tenemos 38.000 establecimientos y a 1946 tenemos 86.000 establecimientos con lo cual había más de un millón de personas que formaban parte del sector industrial y las condiciones obreras no eran buenas porque los salarios y las condiciones del laburo eran precarias había una legislación laboral y social escasa había huelgas que se pedían mejoras por parte de los gremios pero no se hacía el lugar en todos los casos el Estado los apoyaría pero pensaban que el Estado los iba a apoyar pero eso no sucedió y Perón como secretario de trabajo y vicepresidente del gobierno militar en 1943 empieza también a atender la coerción obrera se logra una clase una tasa de sindicalización del 70% se impulsan algunos convenios colectivos de trabajo con licencias donde se empiezan a reconocer vacaciones pero también licencias por enfermedad licencias por maternidad es decir empiezan a mejorar algunas condiciones de trabajo con el gobierno peronista las mujeres trabajadoras siguen teniendo un salario menor al de los hombres alrededor de un 15% menos de lo que cobró un hombre por igual tarea se vio beneficiada por ejemplo con otros servicios como era el cuidado de los niños a través de guarderías y jardines de infantes bueno queremos decir que en aquella época por la concepción que había ayudaba y colaboraba mucho a las mujeres para no hacerse cargo o porque los hijos estuvieran durante ese tiempo en esos lugares lo pudieran dejar ahí después dice la revolución libertadora al engañato eso es un poco lo que siguen en términos de título Perón que tiene una conflictiva relación con la iglesia como les decía yo Perón da en los 50 un giro en su gobierno porque empieza a palpitar que el gobierno estaba callándose digamos estaba cada vez más se había encerrado cada vez más en sí mismo es decir que era cada vez más violento o sea alguien que lo critica represión entonces había falta de libertades públicas había una persecución religiosa porque se enfrenta la iglesia hay un aumento de conflictos socioeconómicos porque hay muchos trabajadores que quieren mejorar sus condiciones laborales ¿no? y además se intensifica mucho lo que yo les decía en las medidas represivas entonces el 54 Perón en un discurso donde denuncia la iglesia porque dice que es el foco más importante para luchar en su contra porque no estaba ayudándole a su gobierno es un discurso que se lo da a dirigentes de su partido y a sindicalistas la iglesia reacciona el día de la virgen realiza una movilización y luego hace otros movimientos públicos lo que la iglesia tenía de importancia en aquel momento es que la iglesia unificaba la oposición la iglesia tenía un rol preponderante en términos políticos y era parte de un actor determinante en los procesos electorales en muchos casos ¿no? y los militares empiezan a conspirar para derribarlo ¿por qué? porque en junio empieza digamos lo que se da una especie de golpe de Estado ¿por qué? porque hay un bombardeo en Plaza de Mayo donde se masacran a civiles que buscaban matar a quien a Perón pero Perón está en el Ministerio de Guerra entonces Perón frente a esta situación de extrema tensión toma un rumbo un viraje en su acción política entonces decide eliminar a los personajes más conflictivos de su gobierno por otros para lograr un diálogo trata de acercarse a la iglesia trata de que los opositores puedan utilizar la prensa y los medios de comunicación no así el socialismo pero el resto de los partidos empiezan a tener una voz también distinta en los medios de comunicación recuerden que también en aquel momento estaba hablando de que había una radio y la radio llegaba de distintas partes del país entonces tener una voz distinta que sería algo lógico en un medio público bueno en aquel momento el que gobernaba imponía su voz y el resto ni noticias obviamente el 31 de agosto de ese año Perón renuncia el cargo da un discurso obviamente emplacemado antes de renunciar que ataca a la oposición y dice que por cada uno de los nuestros morirán cinco de ellos un discurso muy fuerte muy combativo y los rivales digamos de Perón terminen siendo al finalizar bueno este segundo gobierno parte de su segundo gobierno porque se viene ahora la revolución y el golpe de estado el radicalismo la iglesia y los militares un sector de los militares la revolución libertadora y el exilio de Perón en 1955 en su reacción una movilización psíquico-militar que le da obviamente fin el segundo gobierno peronista de manera anticipada quien asume es el general Eduardo Lonardi que era una persona que me hace de una frase que lo referencia que habla y dice ni vencedores ni vencidos esto muestra que era una persona que no estaba a la altura de lo que necesitaba o pretendía los militares de la época que era una persona más dura una persona que planteara un concepto tan vago o tan híbrido ¿no? entonces en aquel momento ¿qué apoyo tiene esta revolución libertadora del 55 con Lonardi y Rojas? en primer lugar tenemos el respaldo de ¿quién respalda a esta revolución? la gran burguesía industrial la agropecuaria partidos tradicionales la iglesia la prensa las fuerzas armadas y la universidad ¿y quién respaldaba Perón? pero que se encontraban como vacíos de poder o sin un referente eran los trabajadores y la CGT en aquel momento las primeras medidas que toma esta revolución es la reconstrucción del poder judicial tanto provincial como nacional y Perón digamos luego de varias escalas termina en Madrid y España exiliado o sea si bien desaparece de manera física el panorama político pero sigue teniendo siendo un actor clave y determinante desde el exilio él se va a Paraguay después se va a Panamá Caracas en República Dominicana hasta que termine el chileo allá dos meses después Lonardi era como les decía una persona demasiado blanda para los para el paladar de este sector de los militares y no lleva a cabo la tarea que se había establecido que era desperonizar el país enérgicamente y posteriormente asume Arámburo Arámburo y Rojas esos son los que asumen y se hacen cargo del gobierno es decir sigue Rojas como vicepresidente y en el 55 asume Arámburo que van a estar hasta el año 58 Perón sobrevive en la clandestinidad sigue impulsando acciones desestabilizadoras inclusive promovida la violencia desde allá y acá un poco lo que les decía anteriormente del tema de los militares el tema de los militares azules el tema de los militares colorados la diferencia entre uno y otro ¿cómo se los puede definir en función del nivel algunos dicen de antiperonismo los militares colorados le decían que peronismo era un movimiento sectario violento que promovían el comunismo que era imposible pensar en que retornaban hay sectores de la impontería de la artillería eran miembros de la revolución del 55 y había mucha gente o sea que formaban parte de estas ideas eran de capital federal y de la provincia de Buenos Aires mientras que los azules eran una fuerza nacional y cristiana que salva o sea decían que el peronismo era una fuerza nacional y cristiana que salva a los obreros del comunismo y que constituía una bastión contra la subversión es decir se oponía a que peron a la politización del ejército de peron del ejército por parte de peron y que este lo pusiera a su servicio eran antiperonistas de la primera hora y sobre todo los que formaban parte de esto eran la caballería clases dirigentes y la oligarquía y también nacionalistas y tradicionalistas apegados a normas que ponderaban valores de disciplina y obediencia bien después tenemos las universidades nacionales en las cuales la situación obviamente se derogan leyes del peronismo porque estamos hablando de que se había acabado el peronismo se trata de restablecer la ley de Yaneda adaptándola readaptándola planteando una especie de autonomía pero que finalmente nunca llega y que la universidad se termina desarrollando en definitiva en el marco de autarquía plena autarquía administrativa y había un pleno gobierno obviamente de sus propios estudios y de la administración de su propio patrimonio y cada una se va dictando de a poco sus propios estatutos y en 1956 también sucede que hay agrupaciones estudiantiles que fomentan como una amplia participación dentro del gobierno de la universidad digamos también porque los militares generan en las universidades más allá de todas las intervenciones que había un rechazo digamos en algunos casos era visible en otros no pero sí entendían lo que estaba sucediendo y pretendían en algunos casos revertir la situación en 1957 se planteó una especie de reforma constitucional así es en Santa Fe se convoca para enmendar algunos artículos que buscaba modificar el régimen electoral afianzar el sistema federal de gobierno promover las libertades individuales de expresión y buscaba la defensa de derechos individuales y sociales y había que elegir obviamente los convencionales como el otro vez lo mencionamos el perónimo estaba proscripto los militares lo habían proscripto había una mayoría radical y había que elegir los convencionales que eran los que después iban a decir que se reformaba la constitución y se lo hacían por el sistema había una asamblea constitucional que fue conflictiva porque la unión cívica radical intransigente de aquel momento que es la que después Frondisi formó parte de la unión cívica radical intransigente y por otro lado tenemos la unión cívica radical del pueblo que era Ilía por ejemplo era un sector más de izquierda y más de derecha pero la unión cívica radical intransigente cuestionaba cómo había sido derogada por decreto la constitución del 49 pero finalmente en el 57 se introducen dos reformas que una en el 14 de la constitución nacional que tiene que ver con los derechos sociales la posibilidad de sindicalizarse la posibilidad digamos de reconocimiento al trabajador y a sus derechos y el artículo 67 inciso 11 que también está destinado a beneficiar en materia de trabajo y seguridad social a los trabajadores obviamente que después viene vamos a ver ahora que viene Frondisi con el acuerdo con Perón entre 1958 y 1962 obviamente tuvimos anteriormente un gobierno como el de Aramburo que era un gobierno de facto digamos no era un gobierno digamos era un gobierno sí no era un gobierno democrático digamos y en el 58 ya Frondisi obviamente bueno el peronismo estaba proscripto por la dictadura y Frondisi asume de presidencia gana las elecciones y digamos todos querían estar alejados del peronismo por lo que significaba pero todos querían buscar el voto peronista porque el peronismo tenía un buen caudal de votos y era un movimiento muy amplio digamos y finalmente gana Frondisi contra Balvin la unión cívica radical intransigente y gana la unión cívica radical del pueblo con el 44% de los votos es decir una elección que fue entre radicales y Frondisi se había pactado con Perón que consideraba la izquierda de radicalismo pero se todavía planteado esto de que el peronismo en unidad votara a Frondisi no era menor esto porque era lo que le iba a dar lugar a ganar las elecciones ¿no? Frondisi plantea una política desarrollista digamos en la cual buscaba un plan de modernización que vinieran inversiones extranjeras a lograr que el país aumentara los niveles de producción de industrialización y además teniendo en cuenta el contexto también que estaba dado en el marco de una guerra fría en 1961 Argentina a ver si bien había un conflicto digamos una tensión entre Estados Unidos y Cuba por distintas diferencias porque digamos había fracasado también la contrarrevolución de Estados Unidos contra Cuba porque Cuba digamos logra logra digamos disuadir el ataque norteamericano y evitar que sea digamos de alguna manera conquistada por Estados Unidos entonces eso genera una tensión con Cuba lo que sucede es que en Uruguay en un marco de una reunión que hay Estados Unidos le da como el visto bueno a que Argentina sea como digamos que el presidente argentino sea como el punto de encuentro del mediador con Cuba entonces autoriza o sea ve como en los ojos que Frontisi se reúne con Ernesto Che Guevara ¿no? en Olivo imagínense que si esto se hacía público era un escándalo y era una debilidad tremenda frente a la sociedad así que sucedió eso efectivamente se hizo público este encuentro lo que decían era que esto nunca podría haber funcionado porque al hacerse público Frontisi tiene que dar explicación en cadena nacional recibe las fuerzas armadas y la Junta la termina deponiendo ¿no? y llevándolo a la isla Martín García pero además también Guevara lo que decía es que que Rusia nunca iba a permitir que Argentina también sea como el intermediador digamos iba a entorpecer esto porque quizás no era conveniente para la política digamos rusa ¿no? ¿te acuerdas si la vinculación entre Rusia y Cuba y la importancia de Estados Unidos poder controlar también Cuba que era una isla que no que no había podido controlar con la contrarrevolución ¿no? Pero nace público el pacto y eso termina de reventar el gobierno de Frontisi los militares entendían que no se estaba llevando a cabo la idea de la revolución libertadora que harían algo más duro entonces Frontis obviamente denuncia que lo derrocan y posteriormente continuó José María Guido que José María Guido en realidad es una continuidad pseudo-democrática porque era el presidente de la Cámara de Senado de Diputados con lo cual no correspondía que el presidente provisional del Senado con lo cual tampoco correspondía que sea él el que estuviera a cargo de la presidencia digamos lo que buscó de hecho el radicalismo como que busca que continúe que hace esa salida institucional para evitar un golpe pero que sucedió cuando asume de repente empieza a tomar algunas decisiones por decreto entonces digamos que más anticonstitucional y más de facto que anular elecciones nacionales y provinciales una de las primeras medidas y sobre todo las elecciones que hayan ganado los peronistas porque frontis levanta la proscripción y todas las provincias pasan a estar bajo un control federal imagínense porque designan interventores en las provincias también pero al mismo tiempo ¿qué pasa? digamos empieza a haber fuga de capitales ¿por qué? porque hay un gobierno que básicamente de facto en los hechos y ahí empieza a haber una interrupción de las inversiones hay menos demanda hay más restricciones al crédito y hay una sequía que también afecta la producción de nuestro país ¿no? en 1963 se producen las elecciones y asume ganan las elecciones por supuesto Ilia y Carlos Perete digamos son la fórmula el peronismo nuevamente estaba proscripto lo había proscripto digamos la dictadura bueno en su momento bueno Guido de alguna manera Perón estaba exiliado en Madrid digamos él pide que se abstengan la gente de votar y la unión cívica radical del pueblo con Ilia a la cabeza sacó solamente el 25,8% con lo cual tenía 72 bancas nada más en el congreso sobre 190 y el resto de las bancas las tenía la unión cívica radical intransigente y además él sacó 13 de 22 gobernaciones con lo cual era complicado el poder político que tenía Ilia desde que arrancó a quién era Ilia Ilia era ex gobernador de Córdoba era un médico era de Cruz del Eje y era un demócrata también de partido radical y accede también al gobierno con el peronismo proscripto con ayuda de conservadores socialistas democráticos y pequeños partidos peronistas del interior digamos su gobierno sí normalizó la participación universitaria impulsó el sistema tripartito es decir que docentes estudiantes y no docentes formaran parte de las decisiones que hoy es cuatripartito porque los graduados también forman parte de las decisiones también se empezaron a realizar concursos con cursos públicos para los cargos y además tuvieron la posibilidad de los centros estudiantes de actuar libremente y se volvió a valorizar la autonomía universitaria es decir que cada universidad tenga la posibilidad de elegir a sus propias autoridades y establecer su propio estatuto y no venga alguien de arriba designarle por dedo quién eran sus autoridades por un tiempo determinado y por relaciones solamente de vinculación ideológica es importante destacar en esta época el contexto latinoamericano de los 60 América Latina se empieza a militarizar ¿por qué? porque hay un éxito en la revolución cubana que hacía tener de alguna manera una revolución social que se extendiera a otros países esto tiene éxito en Cuba pero también tiene éxito en Nicaragua fracasa en países como Perú Colombia Bolivia Uruguay Brasil y hay que destacar que en el 65 muere Camilo Torres y en el 67 muere el Che Guevara que de alguna manera uno promovía los movimientos guerrilleros sociales cristianos y el otro promovía algunos grupos de izquierda en Uruguay empiezan a aparecer los Tupamaros y en Brasil otros grupos clandestinos pero que tampoco tienen mucho resultado obviamente que los guerrilleros americanos sobre todo se preocupaba como va a ver en América preocupaba digamos a los ejércitos la existencia de estos grupos porque por aplicación de la doctrina de la seguridad nacional que impulsaba el anticomunismo y que se plantean que estos grupos la mayoría eran de alguna manera de izquierda o extrema pero anticomunistas o sea comunistas entonces buscaban evitar que estos grupos digamos proliferaran o se ampliaran de alguna manera eso es lo que estaban buscando y después también un breve desarrollo nuevamente de el panorama universitario entre 58 y 63 que esencialmente en conflicto estudiado entre los laicistas y los católicos duros en la búsqueda de la libertad de la enseñanza hubo movilizaciones públicas pero hubo una respuesta con respecto a esto que fue la existencia de una dirección general de enseñanza universitaria que logró que se empezara a regular el sistema universitario privado no obstante después tuvimos una época como les había dicho anteriormente en donde tuvimos autarquía hubo una participación estudiante limitada los órganos tradicionales no tenían la fuerza y el peso que anteriormente lo tenían se incorporan nuevas disciplinas pero se reinstala después del gobierno tripartito en donde se recupera la autonomía en el 58 tenemos la creación del CONICET en los 60 la mujer empieza a tener en el 65 una participación de alrededor del 35% o 30% dentro de la universidad hoy las mujeres superan van a ver en algunas facultades más que en otras pero la universidad nacional supera la participación de mujeres respecto a hombres tanto en el cursado como a la hora de recibirse en tiempo y forma las mujeres hoy en día de hecho se reciben con más rapidez que los hombres de acuerdo todos los datos estadísticos que tenemos por lo menos en la universidad nacional de Córdoba después del golpe de Ungani en el 66 la universidad obviamente tiene seguidos problemas había cuenta de los movimientos políticos que hicieron fuertemente los clautos quienes por ejemplo intelectuales que comenzaron a dividirse hay intervenciones militares en las altas casas de estudio o sea los militares ingresaban a la universidad y aplicaban el derecho a admisión directamente había despidos docentes había persecuciones ideológicas y los estudiantes reclamaban reivindicaciones que eran mucho más allá por ahí del rol de la universidad sino que eran cambios culturales en la sociedad y en 1969 los estudiantes digamos junto a las clases obreras impulsan lo que se llamó el cordobazo ¿no? contra la dictadura de Ogania y ahí lo que sucedió es que hubo una represión gigante de parte del gobierno que mató a algunos estudiantes dejó un montón de heridos y al poco tiempo por el fin del gobierno de Ogania y en 1974 las universidades nacionales digamos tenían autonomía y tenían distintos criterios y en algún momento se eliminó toda forma de evaluación porque había un cupo y solamente se requería la aprobación del llamado tríptico nacional nada más con eso vos ingresabas después hay un título que es la administración de Ilia y el golpe del 66 no sé cómo venimos hasta ahora qué les parece no está detalloso en el apunt de todas maneras pero entiendo que eran conocimientos mínimos digamos como estudios secundarios finalizados y con eso vos podés ingresar recordemos también que en algún momento la universidad no era gratuita después establece la gratuidad y también recordemos que había cupos y que la universidad al principio digamos a ver que la universidad al principio era para pocos digamos no era abierta a todos recuerden cuando ustedes vieron la historia seguramente de la universidad que también la universidad venía de la fundación tenía que ver con clero con lo católico con algunos sectores sociales determinados que poco a poco se va logrando abrir y además se van impulsando el desarrollo de distintas facultades de distintas carreras que hacen que la universidad tenga hoy más de 80 carreras de grado más o menos ¿el resto viene bien o quieren que o quieren que vuelva a repetir algo estoy viendo que hay cosas que se cortaron pero como somos muchos y no si quieren hay alguna duda de algo específico aprovechen así la podemos ver porque veo que algunos por ahí han caído puede ser que esté siendo un poco rápido entonces bueno para que estemos todos yo trato les digo a todos de seguir el libro me parece lo más práctico porque si yo no sigo el material por ahí usted se pierda entonces como que me parece lo mejor para usted seguir el material y sobre eso ir desarrollando y tratar de desarrollar más exhaustivamente y contáñido porque en realidad después hay cosas que le van a preguntar y si uno ve hechos determinados nada más y no se puede sacar la duda ahora de esos hechos más específicos después es más complejo bueno entonces seguimos bien la administración de Ilia y el golpe del 66 a ver Arturo Humberto Ilia gobierna entre 1963 y 1966 en 1966 se produce el golpe de estado y esto va a durar el golpe de estado hasta 1970 con Onganía después venir Larrington y después venir Lanús hasta que vamos a lograr de alguna manera recomponer un poco el proceso democrático si se quiere la economía tenía una depresión profunda cuando estaba Ilia en el gobierno Ilia se compromete a tomar medidas algunas difíciles pero que tienen que ver con políticas monetarias fiscales y salariales expansivas y se aumentan impuestos en el sector rural en el nivel en algunos sectores de niveles más altos y se establecieron con una fijación de controles del precio para asegurar el abastecimiento de productos de consumo masivo se implementa y se logra establecer el salario mínimo vital y móvil es Arturo Ilia que lo establece y producto de estas medidas que toman logra que el Producto Bruto Nacional crezca alrededor del 8% y manteniéndose una tasa de inflación baja pero los militares sobre todo azules no lograban de que poder convencer se del gobierno radical creían encontrarse con un vacío de autoridad los militares revelan como cierta inquietud por el manejo que hacían de los problemas no militares sobre todo de lo económico y lo social los sectores empresariales y financieros se resintieron por lo que consideraron que había mucha intervención por parte del Estado porque se anulan algunos contratos petroleros de privatización de YPF que habían sido promovidos por frontis en el marco del desarrollismo buscando alcanzar el autoabastecimiento y había una disputa grande entre el Banco Mundial y con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional por las deudas que tenía Argentina después en materia laboral obviamente una situación siempre muy conflictiva con la CGT porque había un dominio peronista que yo les decía por parte del Movimiento Obrero que inicialmente no era peronista sino tenía que ver más con los actores socialistas y comunistas el gobierno radical no utilizaba las fuerzas armadas y buscaba la justicia para resolver las causas eso para los militares efectivamente era un signo y un síntoma también de debilidad los industriales no pagaban sus impuestos no digamos no colaboraban en la recuperación económica y sobre todo una actitud un hecho político importante militar de la administración de Ilia que fue un conflicto surgido con República Dominicana Estados Unidos había enviado tropas a República Dominicana pero Estados Unidos iba a sacar las tropas y la organización de Estados Americanos iba a enviar esas tropas en sustitución a las de Estados Unidos obviamente que el canciller decía que sí que Argentina debía apoyar la creación de esa fuerza militar para ser enviada allá y obviamente que el presidente argentino hizo marcha atrás con esta decisión y esto fue un escándalo adentro del gobierno y sobre todo hacia afuera con el sector militar porque entendían que había una debilidad por parte del gobierno el gobierno decía que no había que intervenir en los asuntos internos de los países pero los militares decían que estaba bien y era correcto enviar estas tropas para adquirir experiencia tener prácticas con un ejército moderno y vincularse con otros países pero no obstante eso Ilia no convalidó la decisión se mantuvo en su decisión y la prensa también lo que hizo siempre fue bastante constante en materia de desacreditación del gobierno hubo una crítica bastante consistente en materia de la lentitud de la incompetencia en algunas medidas que se tomaban se exageraban también algunas debilidades del gobierno y otro sector que buscó a los militares para presentar las quejas fueron los líderes sindicales nosotros teníamos como dos alas por un lado José Alonso que era el secretario general de la CGT que hasta su relevo por los bandoristas en el 66 recibía con beneplácito la toma del poder o sea estaba de acuerdo con que haya había sindicalistas que estaban de acuerdo con los golpes de Estado y Augusto Timóteo Bandor el líder de la Unión Obrero-Ontalúrgica esperaba conservarse que haya elecciones en el camino electoral para a ver para lograr que con participación peronista ellos formaran parte del gobierno ¿no? el factor motivador de los conflictos entre los líderes sindicales militares fue el intento de gobierno radical siempre dividido al movimiento peronista tratando de socavar la posición de bandor y alentando las diferencias entre este y Perón los líderes sindicales antivandoristas como Alonso pudieron formar un grupo rival que se llama las 62 organizaciones y en la CGT se logró conformar un bloque antivandor por separado en 1966 se establece un decreto que claro iba en contra directo de los sindicatos ¿no? porque lo que establecía la ley 14.555 que era una ley para asegurar la democracia interna que permitía a los trabajadores que estaban descontentos desafiliarse y buscar reconocimiento con otra entidad sindical entonces había evidencia que había como hay una cuestión de que imagínense que perdían afiliados los sindicatos entonces porque vos les permitías que se desafiliaren entonces digamos si bien era una locura que uno no tuviera la libertad de hacerlo pero era una locura para los sindicatos que eso sucediera entonces se termina justificando el derrocamiento de Ilya por dos motivos en primer lugar porque decían que había una infiltración marxista dentro del gobierno que había que eliminarla que no lo había hecho Ilya y en segundo lugar era el problema peronista que planteaban los actores que vamos a ver posteriormente del gobierno de facto de los militares que la única forma de ponerle un freno al peronismo era proscribiéndolo suspendiéndolo de manera prolongada en la actividad política creían que de esa manera podían poner un freno al peronismo después otro de los títulos que tiene el libro y que es importante es el engañato y la revolución argentina que en el 66 obviamente se obliga a Arturo a abandonar la casa rosada y hay algunas medidas concretas que se toman por parte de la revolución argentina en primer lugar cierre del congreso nacional no tenemos poder legislativo la proscripción de los partidos políticos o sea la prohibición de la participación de los partidos políticos la intervención a las provincias y a las universidades por lo que la vida académica e intelectual fue de alguna manera silenciada la asunción de Krieger Basena como ministro de economía a través de un programa económico que decía que profundizaba un proyecto desarrollista y quería insertar a la economía argentina en orden económico internacional mediante el desarrollo industrial y con un acercamiento al capital multinacional la realidad es que era en algún punto un proyecto neoliberal tenía algunos sesgos vinculados a esto porque porque buscaba la reducción del gasto público buscaba incrementar la productividad laboral pero también eliminar el poder que ejercía el movimiento obrero sobre todo a través de los sindicatos Córdoba en esto contaba con grandes empresas multinacionales como eran Fiat y Renault y tenía dos sindicatos importantes como era ESMATA y Citrax Citra que estaban politizados y eran combativos y también estaba Luz y Fuerza con Agustín Tosco como referente digamos los conflictos muchas veces que ocurrían en Córdoba tenían amplia repercusión en el país porque no todos los sindicatos en Córdoba respondían de manera directa a la Confederación de Trabajo a la CGT porque había diferencias entre Córdoba y Buenos Aires en el 62 ya empiezan a aparecer los primeros desaparecidos esto sí es importante para que empezamos a tomar la dimensión de la violencia que había y en esta fecha se da el operativo Cóndor que es se da en el marco de que un grupo de nacionalistas desvía un avión a las Islas Malvin obviamente Inglaterra envía a los responsables detenidos a la Argentina para que fueran juzgados una curiosa actitud cuando ellos dicen que bueno son los titulares por derecho de las Islas Malvinas porque los vayan a haber juzgado ellos digamos de última extradita y que cumplieron la condena en Argentina después tenemos el mazo cordobés que tiene su origen el mazo cordobés el cordobazo que tiene su origen en el mazo francés de 1968 que es bueno ya lo habíamos conversado una revolución anticapitalista y antiburguesa estudiantil que pronto se repercutió en todo el mundo lo que buscaba la juventud era un nuevo orden también que estaba acabado el orden actual la situación socioeconómica del país era muy difícil y los más afectados eran la clase obrera y la clase media lo que sí empieza un proceso de unificación de dos sectores de la CQT que respondían a Bandor y a Hóngaro y los estudiantes decidieron estrechar filas que era lo que yo les comentaba con el sector obrero para solidarizarse y también para fortalecer el reclamo esta revuelta de trabajadores y estudiantes era estratégica hasta por la ubicación geográfica digamos Córdoba estaba en el centro del país tenía un crecimiento industrial importante tenía una independencia de los sindicatos respecto a la CQT de Buenos Aires había una gran concentración de fuerzas tanto universitarias de jóvenes como de sindicatos y la violencia sobre todo prosperó en lo que fue el hospital de clínica obviamente también ha detenido Agustín Tosco y Alpidio Torres y fueron también sancionados y juzgados con pena de prisión y se perdieron obviamente hubo muertos hubo daños materiales hubo heridos y sí el cordobazo mostró como les decía ante la falta de legitimación del régimen y obviamente socavó la figura de Ungania que después de un tiempo Ungania termina termina deponiendo su gobierno ya que es importante empezar a ver con claridad lo que se llama la cultura y la violencia y las organizaciones terroristas es importante destacar que los grupos digamos revolucionarios algunos guerrilleros subversivos en algunos casos también se plantea así en el material aproximadamente en el año en los 70 es cuando empiezan a tener una gran injerencia en América Latina recuerden que habíamos conversado sobre lo que había sido en Nicaragua y Cuba como quizás una experiencia primitiva de lo que después se desarrolló en Argentina pero bueno eran grupos obviamente la mayoría eran de izquierda eran de extremo y que su manera de actuar era a través de la persecución el asesinato la violencia con matices por supuesto porque no todos eran iguales y no todos hicieron lo mismo y no todos estaban en el mismo lugar y en el mismo momento pero es importante ahora lo que voy a desarrollar porque son cinco grupos revolucionarios y cada uno tiene sus particularidades no sé cómo venimos así para un ratito y seguimos no nos queda tanto hay que meterle queda poquito si quieren escribir en el grupo seguir entendiendo voy a ver lo que falta yo no 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 ni no Gracias por ver el video. Bueno, gracias por avisar. Bueno, listo, arrancamos de nuevo. No, las primeras experiencias guerrilleras se desarrollaron a principios de los 60. El origen, o sea, o el inicio de todo esto era la Revolución Cubana, como habíamos charlado, había jóvenes y trabajadores argentinos que se hallan, digamos, de un alto grado de politización y se vinculaban sobre todo a sectores. Del peronismo de izquierda y del socialismo. Hubo cinco movimientos que fueron importantes, cinco. La FAR, la FAP y la FAL. O sea, la FAR es las Fuerzas Armadas Revolucionarias. La FAP son las Fuerzas Armadas Peronistas. Y la FAP son las Fuerzas Armadas de Liberación. A eso le tenemos que sumar los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, también denominado el ERP. Bien. Tenían ideologías diferentes y frente a la represión, Montoneros y el ERP terminaron colaborando entre sí. El ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, el grupo guerrilleros más organizado y radicalizado conjuntamente con el FARC, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias. En los 70, Montoneros secuestro y a justicia a un expresidente como fue Pedro Eugenio Uriuru. Entonces hace su aparición pública a través de ese asesinato, con características de arregla urbana y con una extracción ideológica bien definida. Después hay un secuestro a los hermanos Borm, en donde se le exigía pagar unos 60 millones de dólares, que eso significaba un tercio del presupuesto nacional de Argentina para la defensa. O sea, imagínense lo que eran 60 millones de dólares hoy. Era mucho más dinero que, digamos, traducido a la fecha de hoy, sería mucho más dinero, ¿no? Y además le exigían a la Casa Bunjibor hacer una publicación internacional en donde, digamos, Montoneros los acusaba de explotar a los trabajadores, de ejercer un monopolio comercial, de traicionar los intereses internacionales. Con lo cual, este grupo lo que buscaba, digamos, era, obviamente, la empresa Bunjibor, que públicamente, de alguna manera, sea escrachada, digamos, ¿no? El accionario de la juventud estaba en rolada en la guerrilla peronista, fue alentada en el exilio por el partido, por parte de Juan Domingo Perón. Junto a estos jóvenes, actuó una corriente que surgió dentro de la propia iglesia. América Latina era un movimiento, era un continente en donde, digamos, de violencia, y lo que se plantea en este momento es que había algunos sacerdotes del tercer mundo, como 150 o un poco más, que se reúnen en Córdoba, y hacen pública su adhesión también al peronismo, que decían que era la única manera de obtener una justicia social. Y por fuera de las agrupaciones descriptas, López Rega, que fue un ministro de Perón, y tras la muerte de Perón, crea la AAA, que es un grupo paramilitar, o sea, es paralelo al Estado, en donde, digamos, a través de la violencia, busca matar, secuestrar y demás a los miembros de las otras organizaciones, y la AAA es la Alianza Anticomunista Argentina, y obviamente perseguía a todo aquel que era considerado de izquierda. Y a partir de entonces, el exilio formó parte de la vida de muchos de los argentinos del país, porque ya era el Estado en el que, en lugar de buscar a los violentos, detenerlos y garantizarle un proceso de justicia, como establece nuestra Constitución, con una condena correspondiente, no, el Estado también mataba, al igual que los grupos subarcivos. Con lo cual, era una locura que el Estado tuviera ese rol en un momento que, en principio, cuando estábamos, cuando estuvo Perón, y después cuando vino Isabel Perón, digamos, era un gobierno democrático, digamos, inexplicable. Resumiendo, digamos, el régimen militar nació del golpe del 66, no hizo más que favorecer el surgimiento de estas organizaciones, porque nunca logra finalizar o ponerle, digamos, darle un quiebre a estas organizaciones. Ahora, una vez destituido Ongania, en 1970, su sede de Roberto Marcelo Levingston, buscaba el retorno a la normalidad institucional, entonces, él evalúa que había un descontento popular muy grande, que había muchas acciones guerrilleras, pero no obstante eso, Perón sigue legitimando la violencia armada, también responsabiliza la dictadura de toda la culpa de esa violencia, que había comenzado con la usurpación del gobierno por la fuerza y la violencia. Levingston intenta remover al jefe de la junta de comandantes, que era Lanús, termina siendo él el destituido, porque Levingston se va de gobierno y asume Lanús. Lanús era el nuevo presidente de facto, y los militares empiezan a preparar esta vez, deliberadamente y sencillamente, una transición ordenada hacia un gobierno civil. ¿Por qué? Porque ahora había una amenaza grande de desintegración social, de caos social, y había como que la gente ya estaba descontenta de las fuerzas militares, no habían dado resultado quizás esperado. Entonces, se impulsa lo que se denomina la obra del pueblo, a través de un documento multipartidario, en donde se reúnen un grupo de políticos, y los dos partidos mayoritarios, el radicalismo y el peronismo, lo impulsan a este documento. Se suponía que era un documento que iba a expandirse, incluso por toda Iberoamérica, y que iba a generar la liberación y dignificación del hombre, con la participación de todos en la tarea del gobierno, y eso era que ni el comunismo, ni el capitalismo podían responder a esto. Era la obra del pueblo, era el pueblo que tenía que decir, ni a través de un sistema comunista, ni a través de un sistema capitalista. Lo que se pretendía era una unidad económica y de un proyecto común. Esas ambiciones quedaron un poco y nada, quienes lo firman, el radicalismo, el peronismo, el partido demócrata progresista, y el Partido Conservador Popular. Hay un rechazo por parte de tres actores, el comunismo, el desarrollismo, y la democracia cristiana, actores quizás de menor representación social. Lanús aprueba la obra del pueblo y abre el camino a lo que después se denominaría el gran acuerdo nacional, que proponía establecer, como reestablecer las instituciones de la vida cívica. ¿Qué medidas toma Lanús? Que eran muy concretas. Dejaba sin efecto el decreto que proscribía a los partidos políticos, es decir, podían volver a presentarse los partidos políticos. Promete un llamado a las elecciones, inicia conversaciones con miembros del partido justicialista, se autoproscribe, es decir, él mismo decide no presentarse a las elecciones, desafió a Perón del exilio para que viniera antes del 25 de agosto, pero que tenía que ver con la idea de que si ibas a gobernar el país, tenías que estar en el país, y por lo tanto tenías que venir a Argentina, y aplicó el peso de las leyes de asociaciones civiles a la CGT, suspendiéndole la personería agremia. En el exilio Perón lo que hace es crear el Frejuli, el Frente Justicialista de Liberación, quienes lo integran. Son cinco partidos, más o menos, que lo terminan integrando. Por un lado tenemos los demócratas cristianos, los intransigentes, en la UCRI, los conservadores populares, los frondisistas y los peronistas. Perón afirmó su decisión de intervenir en los próximos comicios, no obstante eso, Perón regreso, transitoriamente, se reunió con algunos miembros del Frejuli, con algunos miembros de la hora del pueblo, como Ricardo Balvin, que era el máximo referente del radicalismo, que representaba la unión cívica radical del pueblo, y el Congreso, digamos, del peronismo, termina resolviendo que el mejor candidato iba a ser Cámpora, que respondía a un peronismo de izquierda, y gana el Frejuli con el 49,5% de los votos. Evidentemente, o sea, no alcanzaba para ganar las elecciones porque necesitaba el 50%, pero Balvin, que era el vice, el, digamos, que había salido en segundo lugar, termina renunciando, y no se presenta, y por lo tanto, Cámpora logra hacerse cargo del gobierno. obviamente que el resultado ha sido tan confundente que no había ningún tipo de sentido devolver al gobierno, ¿no? O sea, devolver a plantearse en una nueva elección que ese sentido tenía, digamos, si ya estaba a un paso de ganar Cámpora. Lo que se planteaba era que era Cámpora el gobierno, pero en el poder, porque de alguna manera se planteaba que Cámpora estaba al servicio y a disposición de Perón, Cámpora toma algunas medidas para que las tengan en cuenta, la amnistía, es decir, el perdón a todos los presos políticos, el perdón de penas, digamos, que hoy se puede dar solo por el Congreso, lanzar un pacto social entre empresarios, trabajadores y el Estado, eran las dos medidas más importantes. Siguiendo con esto, y en el marco de que asume Cámpora, que era un líder de izquierda del peronismo, todos estos movimientos que habíamos conversado recientemente también tuvieron actuaciones en el marco de su gobierno, o sea, los motoneros, el ERP, todos jugaban con estos gobiernos, ¿no? Tenían posiciones al respecto. Para destacar primero a algunos referentes del grupo guerrillero del ERP, para que los tengan presentes porque si les toman, teníamos a Mario Santuccio, a Enrique Gorriarán Merlo, a Benito Urteaga y a Jorge Molina, que ellos planteaban que iban a salir con sus actividades revolucionarias hasta el triunfo de la revolución socialista. Por su parte, teníamos la FARC en frente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que estaban lideradas por Roberto Quieto, los montoneros, que estaban liderados por Mario Firmenich, los dos, tanto la FARC y los montoneros, prepararon una declaración donde exhortaban a continuar con una movilización popular en favor del gobierno de Campo. Por eso les digo que los distintos grupos tenían distintas acciones, digamos. Hay una fecha que es importante, que es el 20 de junio de 1973, donde Perón intenta regresar al país, regresa al país con su esposa y con López Rega, que eso fue realmente una tragedia, porque estamos a la secre de Ezeiza donde se enfrentaron distintas facciones, hubo 25 muertos y 350 heridos, ¿no? Perón no puede ni siquiera descender en Ezeiza, tiene que ir al aeropuerto de Morón bajo estrictas medidas de seguridad, obviamente que Perón por el impacto de su figura llama a un consenso nacional y se reunió también con Ricardo Balvin que pretendía una salida conjunta de esta situación. Cámpora, bueno, termina luego de 49 días la presidencia, la izquierda peronista se impone en varios ámbitos, pero Perón estaba disconforme con lo que había sucedido, entonces, bueno, realiza una renuncia, Cámpora asume la Astiri, que era el presidente de la Cámara de Diputados, que tenía una vinculación con López Rega y, digamos, formaba parte de la derecha, para hacerlo se dejó de lado, digamos, el presidente del Senado, o sea, debería haber asumido el presidente del Senado y asumió el presidente de la Cámara de Diputados, Perón nuevamente es candidato, se define que el binomio sería Perón-Perón, o sea, él y su mujer, saca el 65,1% de los votos, fue votado por el partido Frajuli, es decir, por el partido que él había creado y algunas medidas que toma la Astiri antes de que asuma Perón son el Poder Ejecutivo Nacional por decreto establece ilegal las actividades del ERP, el Poder Ejecutivo también Nacional por decreto prohíbe la introducción al país por vía aduana de todo tipo de literatura impresa o manuscrita o de películas que tiendan a afectar la forma republicana y representativa del gobierno y luego de 19 años de ausencia de Perón y con estas medidas previamente tomadas por la Astiri Perón asume por tercena vez como presidente un enorme apoyo popular se erradicaron digamos los últimos vestigios de lo que era la izquierda peronista camporista los gobernadores Perón también tenía una relación con los actores juveniles de izquierda a los que le da la espalda y eso también genera un conflicto pero sin embargo los promovía para generar acciones de violencia en el país previamente los gobernadores de las provincias de Salta, Córdoba Mendoza y Santa Cruz fueron destituidos y el de Buenos Aires lo hacen renunciar y los grupos de organizaciones armas adopten distintas actitudes los montoneros que era una organización guerrillera que tenía vínculos con el PJ evitó en cierta manera los enfrentamientos abiertos pero se adjudicó la muerte de José Ruzzi que era una figura influyente en materia de la CGT era el secretario de la CGT el ERP generó algunos ataques porque era más trotskista a cuarteles militares de azul que eso generó la caída del gobernador de Buenos Aires y Perón nombra a José López Rega ministro de bienestar que bueno era un personal que estaba cerca de él pero que era una persona muy oscura y digamos organiza la AAA como les decía persiguiendo a los opositores todo lo que sea en la izquierda y una ruptura de relaciones de Perón entre la izquierda y Perón en 1974 molesto sobre todo por la presión de los grupos juveniles en la manifestación de Plaza de Mayo los hechas sobre la clandestinidad lo que les decía y el último gobierno de Perón había un problema con la economía evidentemente se había liquidado todas las reservas en el primer gobierno peronista y parte del segundo y el gobierno se le complicaba digamos seguir impulsando políticas populistas y el pacto social era lo que buscaba impulsarse para tratar de lograr una puja distributiva y mantenerla dentro de ciertos causes mínimos pero un busca del equilibrio interno para cohesionar el gobierno para presentar unidad pero bueno que eso fallece en el marco de su tercer gobierno entonces nada el movimiento como que está en una situación gris porque no había logrado deslutinarse y de repente María Estela Martínez de Perón se tiene que hacer cargo del gobierno Perón sabía de que María Estela Martínez no estaba en condiciones de hacerse cargo del gobierno también llama Isabel Perón no obstante eso Isabel se hizo cargo del gobierno muy influenciada por López Ría que era el ministro de Bienestar Social adicto a la secta y representante a la extrema derecha y tenía como cinco objetivos concretamente este gobierno finalizar con el problema de la subversión creían que con la triple A lo iban a hacer eliminar la infiltración de la izquierda en la educación en lo económico tratando de buscar un vuelco hacia la economía marcado querían someter a los líderes sindicales destituyéndolos para que de alguna manera fuera más sencillo el vínculo con los sindicatos y lo pudieran manipular y pretendía que los militares adoptaran una posición más favorable en el gobierno es decir poder también tener un grado de manipulación y de acción con los militares y no tenerlos al frente el gobierno de Isabel tuvo un desgaste muy rápido por las cuestiones políticas económicas y además manejos desordenados corruptos las ensucian el gobierno la subversión intensifica los ataques el ERP por ejemplo en Tucumán también produjo ataques a las guarniciones de Montechingolo a la violencia esta se la reprime con más violencia entonces había atentados permanentemente por ejemplo en el 74 hubo 900 muertos por toda esta situación de violencia el radicalismo como oposición pide explicaciones sobre la AAA pero obviamente no había respuestas la economía era un factor determinante porque o sea había una puja de los sindicatos y el sistema gubernamental había inflación 400% salarios había un aumento pero 200% la mitad había devaluación había una presión sindical e empresarial gigante y eso dinamitó y hizo caer el gobierno de Gómez Morales pero después vino un ajuste peor que es el ajuste más grande en la historia que hay de un gobierno peronista que fue el Rodrigazo una devaluación superior al 100% que un día para el otro un aumento en los precios del sector público de un 200% obviamente que hay se llama una huelga nacional pero el impacto de la devaluación fue tal que disparó y descontroló la economía entonces se produce la destitución de Rodrigo después la crece se propaga al ejército porque un mala plan y que digamos referente militar elegido también pierde apoyo entonces pierde la comandancia en jefe del ejército obviamente que Isabel tambaleaba se toma una licencia por cinco semanas aproximadamente se hace cargo Ítalo Luder del gobierno que era el titular de bueno en aquel momento sí el titular del senado de la nación se toman algunas medidas por ejemplo se crearon el consejo para la defensa y la seguridad que tenía que ver con buscar una participación directa para reprimir a la subversión y buscar una conducción estratégica el golpe militar lo que hace es poner fin al periodo peronista del gobierno ¿por qué? porque dice que había un vacío de poder había mucha corrupción había especulación económica hay una falta de estrategia global contra la subversión entonces el golpe del 76 el 24 de marzo las fuerzas armadas desalojan a Isabel pero la detienen hay muchos actores que apoyan el golpe como el partido muchos partidos de distinta extracción la iglesia los grupos económicos vinculados al liberalismo el presidente del nuevo gobierno de facto es Jorge Rafael Videla algunas medidas que toma Jorge Rafael Videla bueno designa a Martínez Dios quien promete reducir la inflación deroga el derecho a huelga establece la ilegalidad de la existencia de la CGT y las 62 organizaciones produce el secuestro de dirigentes y activistas sindicales tanto líderes de la UOM de la Lufuerza de la ESMATA entre otros los partidos políticos acatan inicialmente los primeros años del proceso la vida impuesta pero después se empieza a ver algunos conflictos porque evidentemente quien manejaba los medios el Estado y quien estaba a cargo del Estado los militares entonces era muy difícil poder ser crítico en un medio que manejaba el Estado porque no permitían las disidencias de voces las diferencias entonces el periodismo independiente se empieza a revelar hay periodistas que denuncian lo que faltaba a ver las personas periodistas que denuncian las personas que faltaban que estaban desaparecidas entre los Roberto Cox y Rodolfo Walsh la prensa fue bastante condescendiente y no no era muy crítica lo que se hace el gobierno nacional para limpiarse un poco la imagen internacional y las críticas que habíamos tenido porque incluso habíamos tenido una observación internacional en el país fue realizar el mundial de fútbol de 1978 para de alguna manera mostrarle al mundo que esta dictadura no era tan mala que era buena y Videla deja en marzo de 1981 el mando se lo deja Viola a fines de ese año digamos Viola sería reemplazado por Galtieri porque había cuestiones de salud que le impedían continuar y el proceso de reorganización nacional llevaba varios años seis años del poder y hay un gran desgaste y ahí es cuando en 1982 se realiza un acto en Plaza de Mayo realizado por la CGT y en definitiva digamos se amplía el diferendo con Chile también en ese marco en ese contexto el 2 de abril Argentina lanza un operativo sobre las islas que da inicio a la guerra en donde Estados Unidos y luego Perú tratan de hacer de mediadores finalmente Estados Unidos juega para el lado de Inglaterra Inglaterra en mayo ya estaba combatiendo para recuperar las islas malvinas y en junio finalmente termina la guerra de todas maneras el hecho más significativo y que bueno generó una gran preocupación fue cuando se hunde el barco Manuel Legrano que hay alrededor de 350 muertos que obviamente generó mucha tensión por lo que sucedió y que ninguno de los mediadores digamos tuvo fue contundente en la acción es decir lograr un cese el fuego lograr que un tercero administraba las islas hasta que se resolviera evidentemente el Reino Unido estaba dispuesto a recuperar las islas que hace un tiempo ya estaba ocupando y bueno finalmente el 14 de junio se da la rendición obviamente esto genera un impacto en todas las organizaciones internacionales tanto en la OTAN en Europa en Naciones Unidas obviamente afecta el vínculo con Estados Unidos porque Estados Unidos había tomado una posición digamos al frente de Argentina y pone a prueba la estrategia bélico-militar argentina que demuestra que no solamente hay un desgaste político sino que también lo que fue una gran improvisación obviamente que Galtieri fue reemplazado por Vignone en cuya designación intervino solo el ejército y su misión era entregar el mando a los civiles en un plazo relativamente corto las Islas Malvinas volverían a ser en aquel momento el punto de encuentro nacional para tratar de sostener definitivamente a la dictadura militar de aquel momento que se estaba cayendo a pedazos entonces algunos ocurrentes vivos buscaron una causa un enemigo externo que generara la unidad dentro del país que tratara de eliminar quizás las diferencias que había para que todos buscáramos y peleáramos para la recuperación de las islas en el marco de condiciones que eran imposibles de sostener y que inclusive como inicialmente se había planificado recuperar las islas hubiera sido hasta más estratégicamente inteligente haberlo hecho con posterioridad al momento en el que se lo hizo porque Inglaterra estaba a punto de vender un montón de barcos y desprenderse de mucho material de guerra por la crisis que ellos también tenían pero bueno en fruto de la improvisación y fruto de sostenerse a como de lugar la dictadura militar estableció e impulsó esta guerra que finalmente fue un rotundo fracaso y fue totalmente descabellado plantear una guerra en las condiciones que se planteó digamos para recuperarla entendiendo que tampoco es la mejor vía para salir así que bueno medianamente hasta el 82 vimos entiendo que después van a seguir viendo contenido posteriormente hasta la actualidad no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna duda alguna consulta porque veo que se quedó como medio fijo el el preguntero acá no sé si fue claro o no cualquier consulta que ustedes tengan bueno le escriben a los chicos me escriben a mí no tengo problema que podamos sacar dudas está todo bien digamos les dejo ahí el Instagram si me quieren escribir varios también que tengan dudas sobre este periodo sobre alguna cuestión concreta también estoy a disposición no hay problema para que podamos sacar las dudas y lo que por ahí uno no sepa lo buscamos y lo y lo que después le sacamos la duda bueno muchas gracias Nico gracias por bueno la clase de esta mañana ni la de ahora espero que les haya servido esto va a ser subida a YouTube como todas las otras clases buenísimo gracias a ustedes y lo que les iba a decir después me avisan bueno si lo que queda lo continúo desarrollando yo o lo continúo escondiendo adiós nos vemos saludos a todos gracias